El agua se solucionó anoche, estuvimos varios días sin agua, pero el tema, bueno, al arreglarse el agua, el tema pasó a ser la lentitud de la obra. Hace meses que estamos con esto, y bueno, ustedes verán, está... es como que no avanza. En principio, primero lo que pasó acá, se rompió un caño y estuvieron cuánto tiempo sin agua. Bueno, varios días y más de una vez, y bueno, el tema es que lo que vemos es que la obra avanza muy despacio. Para llegar a sus casas, la verdad, en todo lo que viene sobre 51, es muy difícil. Sí, digamos, nosotros ya la paciencia, viste, se nos está agotando. Esto empezó hace como tres meses, son seis cuadras más o menos a asfaltar, colocaron un caño en el medio de la calle, entendemos las dificultades que han encontrado en la colocación de los caños. Pero también vemos que hay lugares donde ya se podría haber asfaltado. Es como que la empresa... ¿Es una obra combinada entre la APSA? ¿De quién es el gobierno de la provincia? No, mira, hasta donde entendemos nosotros, es una empresa privada, un convenio con la provincia de Buenos Aires. Lo que vemos es que la empresa trabaja muy lentamente, esto empezó hace como tres meses, es, viste, ya, es como que ya está. Sí, es realmente una molestia tremenda para los vecinos que vienen acá. Ah, exacto. Y aparte mucho riesgo, porque tiene que pasar muy cerca la zanja con los autos. Sí, bueno, esa parte digamos que nos adaptamos. Pero bueno, insisto, somos varios vecinos que estamos cansados de la extensión en el tiempo. Y la promesa final es asfaltado de las calles. No, no, esto va a terminar asfaltado. El tema es la lentitud en la obra. Mientras arreglan los caños de agua, mientras no podrían estar asfaltando en otro lado o avanzando en otro lado, esta esquina donde vos ves cómo pasamos con el auto. Hay que hacer una cámara. Hace dos meses que está ese pozo ahí. No se podría haber hecho la cámara. Ese es el tema. Están trabajando muy lento. Muy lento, muy lento. Y no entendemos el porqué.